y y serraza bienvenidos a mi canal de youtube aquí vamos a tratar de poner un poco de todo blogs pesca echando mecánica los que me siguen en tiktok ya me conocen mi colección de perfumes de gorras de lentes etc etc y hay varios de ustedes que me comentan preguntándome que si tengo armas y es en eso en lo que también quiero basar este canal ya que en tiktok no permite ese tipo de contenido pues hablando menos enseñando más aquí les voy a mostrar la pieza favorita de la colección prohibida que viene siendo mi cuernito century arm 7.62 x 39 lo más común under fold que queréis la madera yo la embarnicé al color que yo quería ahí el gatazo aquí los cucheros que es ruego y pues yo sé que hay raza que les gusta ese tipo de contenido pero pues la mayoría de los canales de youtube sobre armas son de gringos hablando inglés no se les entiende ojalá que aquí encuentran este canal interesante se entretengan y pues les gusta contener más un piquitito para que se ganchen a disculpen si la clase del vídeo no muy buena acomoda pasando el tiempo como voy haciendo más vídeos ocupando más equipo o produce etc etc a ver que se ocupa y bien a él les digo que a lo mejor no estaríamos reactivo que en tiktok no sé que te sigo lo está subiendo vídeos aquí solamente el tiempo irá ya veremos y pues al igual que en tiktok raza ahí quedó